Así es, hoy se está haciendo el cierre de un ciclo de colonia de verano 2014 con la presencia de varios centros de jubilados de la ciudad de Concordia, del departamento, esto es en el Club Regatas Concordia, donde se estuvo implementando en los meses de febrero y marzo 16 encuentros con actividades de recreación, actividades físicas, se hacían actividades preventivas, con grupos de profesores, profesores de educación física, psicólogos sociales, actividades terapéuticas, y hoy se hace un cierre con algunos sketchs, como siempre presentan los diferentes grupos de los centros de jubilados, y para nosotros es muy grato poder compartir con los grupos de adultos mayores esta posibilidad que tienen como derecho adquirido de tener una instancia de recreación, de contención y de jerarquía del adulto mayor. Sí, gracias a Dios, y teniendo en cuenta que hace varios años que venimos trabajando en conjunto con PAMI, los adultos mayores siempre están muy conformes y tratando de año a año ir mejorando un poco la calidad de atención de nuestra parte, todo lo que podamos ir mejorando. Así que, bueno, terminando una temporada más, muy conformes, muy contentos, el año que viene ya no va a haber barro, así que vamos a estar mucho mejor, y muy conformes, los abuelos siempre nos dejan alguna enseñanza y alguna alegría más. Así que realmente es un placer poder hacer en conjunto con PAMI una actividad como la que estamos realizando. Sí, las actividades socios preventivas continúan durante todo el año, desde marzo hasta noviembre, termina la colonia y ya están arrancando también las otras actividades que tienen que ver con la recreación, tienen que ver con los talleres sociales, con las actividades como gimnasia, como folclore y talleres también recreativos como son los abuelos que tienen juegos, ágilmente, talleres de ajedrez, cine, cine móvil, cine debate. O sea, la continuidad de los proyectos que han calado hondo en la figura de los diferentes grupos de adultos mayores, ellos mismos lo han incorporado en sus tareas diarias, semanales, ellos mismos reclaman y por suerte nos exigen en el buen sentido para que esto pueda continuar y durante todo el año tengan diferentes actividades sociopreventivas.